En lo físico poco, más que nada ha sido para recuperar, en lo anímico pues intentar recuperar a la gente, quiero decir, la derrota del sábado nos ha hecho daño, queríamos llegar bien clasificados lógicamente en liga y poder afrontar este partido de otra manera. Bueno, pues intentando corregir errores e intentando mejorar y centrarnos, aparcar ahora la liga y desde hoy sobre todo pensar en ese partido de Copa que nos sirva también para ese tipo de partido. Bueno, te vas a enfrentar a un buen rival y los jugadores van a salir motivados y bueno, a ver si hacemos un buen partido y sobre todo pues recuperar a la gente para la liga. Pero evidentemente cuando se pierde y venimos de los tres últimos partidos en liga aquí en casa con derrotas pues es duro, ¿no? Es duro. ¿Se puede saltar de los jugadores sin pensar en lo del sábado ni en lo del domingo siguiente? Sí, sí. Quiero decir, cuando salgan los que van a jugar el partido no van a pensar en lo que ha pasado, se van a centrar en el partido y van a querer ganar el partido y van a estar motivados, seguros. Pero evidentemente lo que es el trabajo diario sí que afecta, ¿no? Después a la hora de jugar el partido van a salir motivados y van a querer ganar al Castellón seguro. ¿Y físicamente cómo los tienes? ¿Se recuperan algunos? ¿Hay una baja? No, Deco sigue de baja y el resto de gente, bueno, pues están todos disponibles. ¿Y lo que pasa en defensa? Bueno, pues igual que al principio tuvimos cuatro partidos y no encajamos gol y parecía que, bueno, que no íbamos a encajar gol nunca, pues ahora cualquier error te penaliza mucho, ¿no? Nosotros estamos cometiendo errores. Una vez por acierto del equipo contrario, pero otras veces son errores nuestros. Y en todo en la vida se necesita una pizca de suerte y esa suerte ahora mismo no nos acompaña, ¿no? Recuerdo el domingo pasado una jugada del Ursharia, que un central le cede el balón a su portero estando muy encima y casi se la da mal y consigue el portero meter la pierna y como puede tirarla fuera, si hubiese sido al revés probablemente nosotros o nos metemos gol o se la dejamos al delantero solo, ¿no? Pues esa pizca de suerte que se necesita siempre y también en el fútbol, pues ahora mismo a nosotros no nos está acompañando. Y evidentemente lo peor, o sea, lo mayor de todo es que estamos cometiendo errores, que cada error que nosotros cometemos se convierte en un gol. Y entonces es seguir trabajando e intentando ser fuertes en línea defensiva. Pero yo cuando hablo de defensa, ya sabéis, desde el punta hasta ser mucho más contundente, ayudar al compañero. Y es la manera de salir de ese mal momento que estamos teniendo, sobre todo en defensa, porque nos penaliza mucho, ¿no? Nos hacen dos goles y superar después dos goles cuesta mucho trabajo. Ya, me acuerdo que ha hablado hace como 15 o 20 días en los problemas de concentración, o no problemas, o sea, si no está parte de concentración al inicio de cada parte. ¿Volvió a recaer el equipo en el mismo, no? Sí, en este partido, nosotros en el partido de San Fernando hacemos gol muy pronto, en los primeros minutos, hacemos gol al final del primer tiempo y hacemos gol nada más salir del descanso. Siete días después, o seis días después, nos pasa todo lo contrario. Quiero decir, lo que nosotros habíamos hecho siete días antes, ¿por qué pasa este tipo de cosas? Pues muchas veces, yo creo que el equipo salió bien, ya digo, el equipo de este domingo sale muy bien al campo, porque hay otras veces que sales y la primera jugada ya nos tiramos un corne en contra, te sacan tres o cuatro fuera de banda, que recuerdo que en el partido anterior nos sacaron cinco o seis fuera de banda seguidos, bueno, ves que no empiezas bien. Este partido empezamos bien, llegamos por banda, Ferchu pone un centro y termina en corne, el equipo sale bien. Pero, primer fallo que cometemos, nos meten gol, el equipo yo creo que reaccionó bien, intentó, tenemos segundo golpe malo, una jugada que es de ataque, jugada de peligro, que ganamos línea de fondo, se convierte en el segundo gol. Yo creo que el equipo reacciona bien, terminamos haciendo el uno o dos, que te da vida, hablamos algunas cosas para mejorar en el descanso, pero es que no te sirve de nada, quiero decir, no te sirve de nada porque en el minuto uno te meten el tercero. Entonces, muchas veces, pues no sabes muy bien por qué te pasa a favor unas veces y en contra otras, ¿no? Es difícil. Supongo que espera que esto de enfrentar con un equipo de superior categoría haga que los jugadores saldrán. Sí, yo siempre he dicho, ¿no? Que la Copa normalmente te enfrentas a equipos que son de superior categoría y el jugador ya está motivado, ¿no? Y quiere demostrar también que somos buenos futbolistas y estoy convencido que vamos a hacer un buen papel, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría haber llegado de otra manera, la verdad. No ha podido ser, vamos a centrarnos en este partido, vamos a tratar de hacer un buen partido y después ya pensaremos en el Talavera. ¿Pasadas minutos a jugadores que juegan menos o que no juegan tipo porteros? Vamos a intentar sacar un equipo competitivo y a mí me gusta, en Copa siempre he intentado que todo el mundo disfrute de la Copa. Y hay jugadores que probablemente no hayan disfrutado de muchos minutos y puedan jugar el martes. El Castellón es humano también, ¿no? Sí, bueno, esta semana ya se… en San Fernando ha perdido el primer partido, ¿no? Bueno, es un equipo que aún sigue siendo primero, es un equipo que está hecho para ascender. Pero a un solo partido y en Copa, pues, y jugando en casa siempre del equipo de menor categoría, pueden pasar cosas, ¿no? Y aquí bien lo sabemos porque en los últimos años, bueno, pues hemos sido capaces de traer algún que otro equipo de superior categoría. Por lo tanto, se le puede ganar, lógicamente, sabemos que es difícil, pero nosotros vamos a intentar ganar el partido, claro. ¿Y crees que van a venir a tener el balón? No, yo creo que este equipo es un equipo que le gusta dominar los partidos, que tiene jugadores de mucha calidad. No sé muy bien si va a dar minutos a otros jugadores que han disfrutado menos minutos, pero de cualquier manera son todos jugadores de primer nivel, ¿no? Entonces, este es un equipo que le gusta tener el balón y que te hace sufrir porque tiene muchísima calidad y yo entiendo que van a hacer eso, ¿no? Bueno, lo hemos estudiado, lo hemos estudiado. Si soy sincero, yo me centraba en el partido a partir del domingo, ¿no? Hasta entonces no había visto nada al Castellón porque lo que me preocupaba y lo que me preocupa es la liga, ¿no? Que es donde estamos teniendo un déficit y queremos ponerle solución. ¿La Copa lleva un buen momento? ¿Es una motivación extra? Bueno, visto lo visto y ya digo que a mí me hubiese gustado llegar con muy buenas sensaciones en liga, estar bien clasificado porque eso es bueno y el futbolista trabaja mucho más relajado. Pero visto también que la cosa no está saliendo tan bien como esperábamos en liga, pues yo creo que llega en un buen momento porque nos va a hacer olvidarnos un poco de la liga, nos va a hacer competir en Copa del Rey, que los partidos son totalmente diferentes, que uno de los dos se va a quedar en el camino, que podemos demostrar que sí que somos un, creo que un buen equipo y a ver si nos sirve como punto de inflexión, ¿no? Que es un poco lo que queremos. ¿Es similar a Eliminatoría del Córdoba del año pasado? Sí, es muy similar. En cuanto a que en aquel partido, si no recuerdo mal, Córdoba también iba primero. Y aunque al final es verdad que ese año en el Córdoba al final se desinfló, me parece a mí que el Castellón no va a ser así, pero sí que es muy similar. Iba líder también el Córdoba, era el equipo a batir en ese momento en primera red y al Castellón le pasa igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!